Educación 5 es una alianza entre organizaciones que venimos trabajando desde la sociedad civil en promover el derecho a la educación. Porque creemos que es entre todos que podemos analizar los planes de gobierno, podemos ver si ahí está reflejado lo que es para nosotros una educación de calidad. Queremos promover un voto informado por parte de la ciudadanía. Conozcan las necesidades educativas de sus ciudades, conozcan lo que los candidatos les están ofreciendo en este tema y voten responsablemente por la educación. Entonces estamos decididos invitando a todos los ciudadanos, invitando a los candidatos, a los políticos, a los empresarios, a los artistas a que nos unamos. Para que cuando usted elija en su candidato, piense en sus hijos, piense en su familia y elija al candidato que proponga una educación 5. Civilización, todos por un objetivo, dile no a la abstención, no importa tu posición, tampoco tu condición, mucho menos tu partido. Únete, empodérate, no te dividas, enfócate, reinventate, busca salidas. Falta mucho por hacer, que tumbar y rehacer, ya no hay tiempo que perder, te puedes comprometer. Se deseducado, cuando se razona, para sacar lo mejor, cae en toda persona. Si hay más educación, disminuye la guerra, y si se entregan las armas, a los libros se aferran. Es verdad, hay un problema de seguridad, de inequidad, que está afectando la ciudad. La realidad, para mejorar nuestra nación, está en garantizar inversión en la educación. Hoy voy a cantar, quiero eructar, por la ciudad.